en los discursos políticos que creo que circulan sin mayor crítica en las esferas estatales, de la empresa, de la familia y yo creo que también se expresan en la construcción de unas ciudadanías que aún no son tan fuertes que falta más autonomía, falta más rebeldía falta un poco más de creatividad de más propuestas, o sea que ha sido también un asunto que te ha interesado diría que también, profe Didier, que lo íntimo es desde mi comprensión la esfera más personal de la vida de un individuo donde se encuentran nuestras emociones, la familia el amor y nuestro yo si me perdonas voy a recordar algo que me parece que expresa esto de lo íntimo y también que tiene que ver con tu vida recuerdo una vez entrar a tu casa en una oportunidad y conocer al Didier artista al Didier amado y al Didier hogareño amante de la cocina y las tareas domésticas vi justo en la sala de tu casa Didier, tus pinturas y la de tu esposa y pensé que justo la pintura donde convergen las emociones, la creatividad y la luz que nace del corazón muestra esa plasticidad esa esteticidad esa eticidad de un pensamiento bibliotecario riguroso, generoso y comprometido Didier, te agradezco te agradecemos por generar este lugar de encuentro alrededor de un campo poroso fronterizo, movedizo y amoroso que se construye entre lo íntimo lo próximo y lo público desde el pensamiento bibliotecario te mando un abrazo y entonces el público es tuyo para tu intervención muchas gracias 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 Bienvenidos a la segunda lección del ciclo. 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 Bienvenidos a 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 la segunda lección del ciclo. ¿Qué la constituye? ¿Qué origina la biblioteca? ¿Será entonces cierta la hipótesis que trabajamos desde el principio de estas lecciones, diciendo que para América Latina la biblioteca se constituye en una institución que recoge anhelos no cumplidos respecto de otras instituciones? Que se constituye como posibilidades de reivindicación frente, ya lo dijimos, al evidente fracaso o al menos del esnamiento de otras institucionalidades como la escuela, la familia, aún la empresa y todavía más el Estado. ¿Es la biblioteca una promesa para esta región que ha significado para Colombia? ¿Es para nuestro país la biblioteca otro acertijo más o una posibilidad para que las comunidades sean en perspectiva de un conocimiento significativo? Comenzamos escuchando a Peter Gregson, él es un músico contemporáneo británico, violonchilista por lo demás, que ha incursionado en la música más contemporánea, combinando los sonidos de los instrumentos prácticamente del renacimiento como el violonchelo y las músicas electrónicas. Esa cortinilla que pudimos apreciar fue premeditadamente seleccionada, secuencias 4, de una serie de trabajos en el que precisamente él explora los sonidos de los instrumentos del barroco con la música contemporánea. Y es alusión a un giro y ese va a ser el motivo de nuestra conversación hoy, los giros, los giros que constituyen, que construyen, que gestan la vida. Por lo tanto, los giros de la vida que gestan la biblioteca. Algunos de ustedes saben que amo profundamente las matemáticas, la geometría, que no me es extraño ese lenguaje, que lo respeto, prácticamente lo venero, en tanto las matemáticas hablan del universo y del hombre en el universo. Las esferas se construyen por el giro que media circunferencia da sobre sí, para hablar en términos geométricos. Hay otras figuras que se generan por el giro. Hay una muy bella que son las figuras toroides o el toro, que cuando una circunferencia, perdón, cuando una circunferencia, perdón, gracias, gira sobre sí misma, conforma lo que es un toroide, que es una figura muy bella. Algunos de ustedes que tienen búsquedas por las artes plásticas, por el dibujo y eso, lo saben, ¿a qué me estoy refiriendo? A la belleza del movimiento que representan las figuras geométricas. Y no podemos olvidar que esas figuras fueron ya trabajadas profundamente por las filosofías clásicas griegas, particularmente por los pitagóricos. Hoy estamos aludiendo a la esfera, y la esfera es construcción de movimiento. Cuando uno gira sobre sí mismo, cuando uno gira sobre sí mismo, lo que está haciendo es construyendo la esfera de su propia mismidad. Alegóricamente podríamos decir que somos tres giros. Hacemos el giro sobre sí, el giro que hacemos alrededor de otros que son nuestros cercanos, como ya Jaime nos lo adelantaba, y el giro que hacemos alrededor de una esfera común o un punto común, que es lo público. Y ahí vamos a tener los tres giros constitutivos de la vida. Nuestra hipótesis hoy es sencilla, pero diríamos bastante contundente. La biblioteca es producto de esos tres giros. Se debe a ellos, se relaciona con ellos. Por lo tanto, considerar que la biblioteca solo atiende demandas, exigencias, solicitudes, relaciones con grupos, hace perder de vista una dimensión esencial en la vida y es la dimensión de lo íntimo. Esa es nuestra gran hipótesis. Tenemos otras y las vamos a ir desplegando. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? Básicamente lo hacemos porque tenemos la convicción de que ya en el mismo título de este ciclo de lecciones, nos habíamos comprometido con ello, tenemos la convicción de que sobre la biblioteca se dicen muchas cosas, se proponen muchas cosas, pero realmente, disculpen mi atrevimiento, se comprenden pocas cosas. Es eso lo que constituye tópicos, como lo dijimos en la primera lección. Tópico no es solamente el asunto o un listado de asuntos, de tópicos, sino que tópico es aquello que se vuelve común. Un tópico es un asunto común, un asunto que no requiere ser comprendido porque la gente asume que lo comprende. Pues, mi postura aquí es distinta. Son muchas cosas de la biblioteca, sobre la biblioteca, que no comprendemos adecuadamente y las hemos resuelto por la vía de tópicos. Alusiones nocionales permanentes sobre la biblioteca que no necesariamente develan su ser. Hoy estamos proponiendo un tópico y lo vamos a abordar. La biblioteca se relaciona con el hombre, con el mundo, con la sociedad y lo hace desde la posibilidad que le abren esos tres giros, lo íntimo, lo próximo y lo público. Y en esto reiteramos el espíritu de las lecciones con ese cartel bello que me trajo la querida Teresa Avedoy desde Buenos Aires. Les decía la vez pasada que se lo trajo en una maleta bregando, haciendo todos los esfuerzos para que sus cosas no lo rompieran, no lo bajaran, no lo doblaran. Aquí nos comprometemos básicamente con esto. producción de conocimiento sin apropiación. Producción de conocimiento sin apropiación. Y la apropiación es una práctica fundamentalmente autorreferida, egoísta. Es el conocimiento mío y de nadie más. Yo soy el dueño, yo soy el autor. Eso tiene copyright. A eso es a lo que me opongo. Producción de conocimiento sin apropiación. Acción social, institucional, bibliotecológica, académica, sin imposición de sí mismo. Yo no estoy haciendo este ciclo de lecciones y debo hablarlo plenamente por mí. Es que yo no quiero, yo no quiero ser exhibido. no me gusta. Cumplo el deber que tenemos los académicos de comunicar nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestras consideraciones. Pero esa acción no es la imposición de mí mismo en nada. Es, quizás, la única afirmación posible del nosotros. como colectivos construyendo la biblioteca en esta América nuestra como posibilidad para la vida. Es lo único, lo único que pretendo. Por lo tanto, amparamos, promovemos un desarrollo sin dominación. No somos nosotros los que dominamos la escena bibliotecológica, ni los académicos, ni los bibliotecólogos. Porque ya lo habíamos dicho, la biblioteca es de la comunidad, la biblioteca es de la sociedad, la biblioteca es del hombre. Por lo tanto, nuestro lugar académico, profesional, como funcionario de las bibliotecas, es el lugar de quienes, junto con las comunidades, construyen la comunidad bibliotecaria. Esa es mi perspectiva. Por eso, reitero el espíritu de estas lecciones. Vamos, Juan. Quiero dedicar esta lección a Tere, que quizás nos esté viendo, y si no nos está viendo, le llegarán mis saludos. Tere López, es una fotografía un poquito pixelada, disculpan, pero quise que fuera esta, porque es una fotografía de ella, teniendo como escenario la sala principal de lectores de la biblioteca pública piloto de la sede central ahí en el barrio Carlos R. Estrepo, acá en Medellín. Y dedico, esta segunda lección se la dedico a Tere, quien me ha permitido encuentro, diálogo y apertura a nuevas comprensiones de la biblioteca. Y particularmente, quiero resaltar de su obra, a mí particularmente, me gusta mucho la obra poética de ella, y ella lo sabe. Quiero reiterar, recomendar la lectura de este libro, que es el manifiesto poético-político por la investigación de la biblioteca pública. Hoy vamos a hacer referencia de ese libro y algunos apartados. nosotros vivimos las bibliotecas, yo vivo en las bibliotecas, cuando las visito, mi vida se expresa en ellas y ellas llegan a mi vida. Esta es una fotografía de la fachada principal de la biblioteca Lusitania, en Medellín. Es una biblioteca del sistema de bibliotecas de Medellín, es el Parque de Biblioteca Nuevo Occidente, Lusitania, y quiero plantear una vivencia que tuve en esa biblioteca el año pasado. Estaba conversando con algunos bibliotecarios y con algunos usuarios y se acercó un joven al grupo en el que estábamos conversando. Guardo silencio durante un tiempo, levanto la mano para participar de la conversación y planteo lo siguiente, yo soy hijo único, no tengo papá, mi mamá está muy enferma, todo el día se la pasa en la cama, yo no tengo con quién convivir en la casa, con lo único que convivo son con dos gatos y un radio y yo me sentía muy mal dijo el joven pero encontré la biblioteca y la biblioteca me ha permitido tener lo que no logro tener en el silencio de mi madre dijo él en la biblioteca he tenido la posibilidad de ser escuchado en la biblioteca he podido ser como quiero ser y cayó todos guardamos silencio porque efectivamente lo que nos estaba diciendo Jason era que la biblioteca se había incrustado de una manera tal en su propia vida que lo había recuperado de la oscuridad en la que estaba sumido luego tuve la ocasión de conversar un poco más personalmente con él y me reiteró esa presencia entrañable de la biblioteca en su vida lector escritor artista plástico en ciernes asiste a tertulias participa de los grupos juveniles que hay en la biblioteca la biblioteca abrió su vida abrió su vida por eso considero que vivir la biblioteca a nosotros que la tenemos a cargo como bibliotecarios como bibliotecólogos como trabajadores de la cultura vivir la biblioteca nos exige reflexionarla sobre todo hoy cuando tanto se opone la sociedad mayor a que nosotros no pensemos a que nosotros no consideremos el mundo a que terminemos sometidos a la tiranía de los hechos con aquella frase con aquella idea de que lo que realmente importan son los hechos nada más que las ideas ideas son que para qué discursos que para qué la filosofía que para qué reflexionar vivir la biblioteca nos exige reflexionarla comprenderla no para agotarla en una idea sino para extenderla en su ser desde nuestro ser y eso fue lo que hizo jason 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 allá en el parque biblioteca lusitania hizo que su ser iluminara la biblioteca y lo hizo de tal manera que jason es una persona muy importante hoy para la biblioteca anima sus tardes llena con su luz los espacios de los lectores anima a otros jóvenes a participar e integrarse a la vida al mundo y eso es lo que estamos haciendo en este ciclo de lecciones estamos dando de nuestro ser al ser de la biblioteca y ese ser de la biblioteca nos devuelve a nosotros y nos da identidad como bibliotecarios y como bibliotecólogos nos da identidad nos permite ser en ella los invito pues a no abandonar el esfuerzo de reflexionar la biblioteca necesitamos construir de la biblioteca ya lo dijimos en la primera lección y hoy lo reiteramos necesitamos construir de la biblioteca ideas potentes ideas que la movilicen ideas que la sustenten como proyecto vivo ideas que le permitan a esa biblioteca acogernos cubrirnos con su vida eso es lo que necesitamos en la idea de volver en el verbo volver en español hay una acepción que es prácticamente un arcaísmo y es la acepción o significado de desvolver desvolver es una acepción o significado de la palabra volver referido a las prácticas agrícolas desvolver es voltear la tierra para poderla sembrar y verla fructificar implica airearla dejar que el sol la toque en su entraña y la fecunde esto mismo hay que hacer con la biblioteca eso es lo que nos proponemos desvolver desvolver el terreno desvolver el territorio de la biblioteca desvolver la idea y la práctica de la biblioteca para verla fructificar es una acepción que quizás ustedes no la conocían desvolver hay que volver a las cosas con ese ánimo de desvolver airear permitir que el terreno se airee la lección pasada habíamos propuesto la idea de que los estudios bibliotecarios tienen como médula un conjunto de problemas que yo sinceramente considero que es muy vasto y del cual he extraído algunos de esos problemas para poder airear airear las conversaciones que vamos a tener hasta el mes de noviembre aquí planteo cinco tensiones fundamentales o problemas para un temario de los estudios bibliotecarios pero quiero resaltar el que está obviamente en amarillo que es el que hoy nos compromete que hoy nos ocupa el primero de idea de la biblioteca y práctica de la biblioteca nos va a cobijar durante todo el tiempo durante todo el ciclo de lecciones nos va a cobijar esa tensión fundamental entre idea y práctica ya lo habíamos propuesto como lema inicial la biblioteca es una idea que se practica y ahí ya hay una tensión planteada de fondo pero hay otras como por ejemplo esa tercera de organismo social e institución social y la cuarta de cómo la biblioteca se ve movida entre vectores sociales y respuestas y permanencias institucionales es un asunto que vamos a trabajar más en la segunda jornada que es las relaciones de la biblioteca con la sociedad y las ciencias sociales como también la última de estructura social función social hoy nos vamos a dedicar un poco más a el problema generado en la tensión entre esferas de la vida y racionalidades entre esferas de la vida y racionalidades es decir entre intimidad proximidad publicidad entre cultura educación economía política tiempo territorio nuestra nuestro lema nuestra hipótesis nuestra segunda hipótesis hoy es que la biblioteca se construye ya lo propusimos en las esferas de la vida de cara a las esferas de la vida pero que responde o su acción en esas esferas de la vida responde a diferentes racionalidades es decir que la biblioteca actúa en esas esferas con racionalidades diversas y combinadas esa es la esa es la segunda hipótesis que tenemos listo y que cuando la biblioteca se enfrentan las esferas de vida a la intimidad a lo próximo a lo público lo que hace con esas racionalidades es mediar es generar mediaciones y esas mediaciones son esencialmente prácticas y representaciones de poder es decir que la biblioteca encarna un poder encarna poderes encarna una capacidad de hacer y ese es el territorio de las mediaciones desde ya estamos proponiendo la mediación no como un simple proceso de comunicación o intermediación comunicacional sino ante todo como un proceso de representación y práctica de poder eso es la mediación como lo vamos a entender aquí entonces la biblioteca no va a ser ni un lugar neutro ni el lugar de prácticas ingenuas ni el lugar de realizaciones o ideas cualquiera no las ideas y las prácticas de la biblioteca están tocadas comprometidas por los ejercicios de poder que le son posibles que le son permitidos o que ya misma se procura y esa mediación se ejerce mediante racionalidades distintas y esas racionalidades van a ser esencialmente cuatro las vamos a trabajar pero las vamos a anunciar desde ya racionalidades lógicas racionalidades éticas racionalidades estéticas y racionalidades políticas cuatro racionalidades permiten que la biblioteca construya un lenguaje por lo tanto una manera de actuar en el mundo en relación con esas tres esferas van viendo pues que nuestra idea es una idea compleja no es una idea cualquiera es una idea compleja es una idea premeditadamente complejizada para enriquecer la manera como comprendemos la biblioteca porque recuerden lo que hemos dicho nosotros no podemos permitir que los discursos sobre la biblioteca sigan siendo discursos devastados discursos podríamos decir poco construidos poco elaborados adoradores de la práctica no podemos seguir rechazando la necesidad de generar una reflexión y una idea robusta construida en desarrollo de la biblioteca ni este país ni la región nuestra se merecen una biblioteca vivida y propuesta de cualquier manera porque lo peor que puede pasar porque lo que han hecho en nuestras comunidades es todo lo contrario han construido ideas potentes de la biblioteca y han querido vivir esas ideas eso es eso es lo que yo he visto entonces vamos a apuntalar esta lección dos sobre esa tensión generadora que es una tensión problemica como todas las tensiones entre esferas de la vida y racionalidades y en el centro todo el problema de las mediaciones vamos vamos a trabajar entonces un poco más juiciosamente esas tres esferas intimidad proximidad publicidad desde ya creo que ya entendemos todos que cuando estamos hablando de publicidad no estamos aludiendo a la práctica del mercadeo dirigida a generar mayor consumo de un producto por su conocimiento por la promoción de sus virtudes a veces no tantas pero la promoción y la masificación de su compra etcétera etcétera no aquí estamos hablando de una condición generada por lo público que es la publicidad de la misma manera como lo próximo genera la condición de la proximidad o lo íntimo genera la condición de la intimidad entonces la publicidad la proximidad y la intimidad constituyen condiciones propias de las esferas en las cuales la vida se genera y se expresa recuerden lo que dijimos toda esfera se produce a partir del giro del movimiento de un cuerpo o de un hecho o de una circunción de una cierta situación siempre una esfera es producto del movimiento ahora sí nuevamente recurrimos a las ideas de la querida Teresa Avedoy esto es extraído de las declaraciones 20 y 21 del manifiesto poético político por la investigación de y en la biblioteca pública ese tachón que hay ahí no es un error mío Tere premeditadamente en el libro decidió que el editor tachara la palabra valor pero la permanecía la dejar ahí como una provocación evidente entonces yo la retomo el valor poder de la biblioteca es y ahí sí la voz de Tere estrictamente personal y no colectivo miren la provocación el valor poder de la biblioteca es estrictamente personal y no colectivo por eso primero importa la libertad personal de quien utiliza la biblioteca para sí mismo tiene que ver con la escala individual con un lugar personal que nos facilita explorar o construir nuestra vida interna y luego se pregunta Tere en realidad que tanto nos estudiamos en esta vida interna cuánto dedicamos para acceder a nosotros mismos entonces miren que la afirmación que hace las afirmaciones que hace Tere en en el manifiesto poético político nos compromete enteramente con la temática de la sesión y se constituye en una cicate en algo que moviliza nuestras ideas respecto de la comprensión que hemos tenido de la biblioteca dos puntos hemos entendido que la biblioteca es ante todo un asunto colectivo de hecho las políticas públicas de bibliotecas en este continente tienen esa concepción es esencialmente la biblioteca un organismo que contribuye a desarrollos en el orden colectivo pero eso ciertamente hace que se pierda de vista la dimensión de lo personal la dimensión de lo subjetivo la dimensión de lo íntimo esa fue la provocación vamos vamos Juli bueno debo advertir que este libro perfectamente lo pueden conseguir a través de las tiendas de libros y las librerías que tienen servicios de compra y de venta por favor en internet es un libro publicado por tragaluz editores una editorial independiente de medellín bastante potente yo especialmente admiro y respeto la labor editorial que tragaluz ha hecho a través de todos estos años entonces vale la pena me parece que este libro debería ser un libro de como de obligada lectura y estudio de los bibliotecarios en américa latina porque me parece que palpita mucho con las realidades de nuestra de nuestra de nuestra región pero bueno cierro la cierro el comentario voy a proponer una relación entre esas tres esferas de lo íntimo lo próximo y lo público usando una metáfora la metáfora del tejido el tejido ustedes lo saben y nuestras comunidades ancestrales todas son tejedoras todas absolutamente todas no hay ninguna que no teja y hay algunas que despliegan en el tejido en los tejidos toda la iconografía de su sistema cosmológico de su memoria cultural de su vida ancestral que en un tejido hay esencialmente dos cosas una urdimbre que son los hilitos que van arriba abajo y una trama que es lo que atraviesa la urdimbre lo íntimo lo próximo y lo público son los tres hilos que urden la vida humana y la propuesta que yo tengo es que esencialmente es el lenguaje lo que trama esos tres hilos el lenguaje pero no el lenguaje en particular sino el lenguaje expandido el lenguaje como hecho oral como hecho escritural como hecho visual como la combinación de todas esas posibilidades del lenguaje somos lenguaje la vida se construye a partir de prácticas del lenguaje la biblioteca es una construcción del lenguaje tanto en su idea como en su práctica no solamente en la idea entonces trama y urdimbre la urdimbre los tres hilos de lo íntimo lo próximo y lo público y el lenguaje urdiendo las relaciones entre esos tres hilos vean pues el valor que tiene el lenguaje para las prácticas bibliotecarias el valor que tiene el lenguaje para el hacer bibliotecológico sigamos este gráfico es un poco complejo y quizás los colegas y los compañeros de viaje que están en la conexión virtual lo podrán ver más fácilmente lo que hace es tratar de ordenar un poco esas relaciones urdimbres que se dan entre esos tres hilos de lo íntimo lo próximo y lo público recuerden que ya dijimos que esas tres esferas constituyen la vida por lo tanto están intersecadas listo están intersecadas no intersectadas intersecadas realmente en geometría es la intersecación como un plano atraviesa la circunferencia y esa es la secante listo la secante la tangente es lo que toca la circunferencia en un solo punto estas están intersecadas constituyen planos que atraviesan la vida la existencia humana tanto como constatación personal como colectiva lo íntimo lo próximo lo público lo íntimo podríamos decir que está referido al ser en uno a estar con uno y apropiarse el poder de uno sobre uno mismo eso es a lo que alude la intimidad el estar con uno el verse en uno es lo que llama el filósofo español Pedro Lain Entralgo lo en mí lo en mí lo que hay en mí lo que es en mí lo que está en mí y lo que transcurre en mí lo que acontece en mí lo que me conforma como diferente a otros es el territorio de la conciencia de sí por lo tanto es el territorio de la mismidad lo llaman algunos pero también es el territorio de la corporalidad porque en nuestra condición biológica en la misma medida en que hacemos nuestro giro biológico en el mundo constituimos la corporalidad y ustedes dirán profe pero por qué enredar la vida como es con eso no nos la estamos enredando al contrario estamos tratando de procurar de alentar concepciones que permitan entender la biblioteca de una manera más vigorosa es que resulta que cuando uno va a la biblioteca uno va con su mismidad y va con su corporalidad uno va con su cuerpo y va con su psique las bibliotecas no pueden fallar ni en lo uno ni en lo otro muchas bibliotecas en este país en Colombia han tenido éxito con las comunidades porque esencialmente enganchan su corporidad la corporidad de las personas con prácticas tan sencillas como ofrecer un lugar limpio y fresco solo con eso y conozco bibliotecas en esta ciudad en Medellín donde los niños prefieren estar muy buena parte del día porque la biblioteca les ofrece lo que lamentablemente no les puede ofrecer su hogar limpieza acogida oportunidad para descansar y eso es esencialmente un problema del cuerpo pero también del mí mismo cómo me siento en relación con eso entonces miren que no es no es que estemos aludiendo a cosas accesorias fantasmagóricas respecto de la biblioteca uno va a la biblioteca en esa conciencia de sí con esa conciencia de sí con esa condición de sí va con su mismidad y con su corporeidad podríamos decir como lo propone Alfred Schutz que lo íntimo es el campo sobre el cual se manifiestan los síntomas de una conciencia íntima miren la relación que plantea Schutz sobre cuerpo y mismidad en lo íntimo perdón el cuerpo como campo sobre el cual se manifiestan los síntomas de una conciencia íntima y resulta que creo que cada vez lo entendemos mejor que nuestro cuerpo es consecuencia de la manera como constituimos una psique como nuestra relación con nosotros mismos termina por modelar el cuerpo que tenemos entonces la pregunta que le surge a la biblioteca es ¿qué hace la biblioteca por permitir que esas relaciones entre mismidad y cuerpo o psique y cuerpo puedan expresarse de manera plena en la biblioteca ¿qué es lo que está haciendo la biblioteca por eso? entonces aquí nos empezamos a meter en problemas porque como siempre hemos dicho desde los tópicos que la biblioteca está para servirle a la comunidad que la biblioteca está para servirle a las personas y eso se nos queda en un lema en una formulación general pero no logramos entender qué significa eso no abondamos porque incluso el problema arquitectónico de la biblioteca entra con eso yo he estado en bibliotecas en las que realmente es muy incómodo estar uno no encuentra donde sentarse cuando se sienta es un lugar caluroso o es un lugar que no es acogedor o es un lugar que pronto lo repelí a uno que quizá está diseñado para que uno se vaya rápido como algunos lugares o como no lugares que hay en esta sociedad que están diseñados para que uno no permanezca la biblioteca está hecha es para permanecer cuanto sea necesario en ella lo próximo está aludiendo a lo cercano a mí lo próximo genera la projimidad si lo íntimo genera la intimidad lo próximo genera la projimidad y prójimo es aquel a quien yo tengo en el orden de la referencia de mi vida y el prójimo empieza a constituir conmigo una cosa que es supremamente maravillosa que se llama cotidianidad la cotidianidad se construye con los prójimos con los próximos y esa cotidianidad ha sido manchada por la mentalidad fundamentalmente occidental que sospecha de ella como espacio de agotamiento de las posibilidades de vida incluso la denuncia poniéndole un epíteto que no le corresponde rutina y la cotidianidad no es rutina la cotidianidad son los amarres que necesitamos nosotros para estar en el mundo junto con otros la cotidianidad es un elemento esencial en la conformación de la prestación del servicio bibliotecario porque la cotidianidad permite que aquellos próximos construyan su projimidad se reconozcan en un espacio común que les permanece que les continúa que les da la posibilidad de seguir siendo juntos entonces la biblioteca ve en la projimidad una condición ya no solamente psicológica como lo era esencialmente la intimidad sino convivencial convivencial asentada en la cotidianidad surge entonces una pregunta una una idea que es podríamos decir bastante inquietante como las bibliotecas construyen un espacio cotidiano enriquecido si han considerado eso y que es un espacio cotidiano enriquecido un espacio donde haya continuidad de la vida es decir que yo tenga la certeza de poder volver a encontrar cosas que ya conozco ojo con eso personas con las cuales puedo construir una relación de cercanía en las cuales puedo empezar a confiar mi propia vida y esa dimensión de lo de lo próximo en la biblioteca está detrás de prácticas culturales tan interesantes como son las prácticas de los clubes de escritores los clubes de lectores el encuentro de grupos por intereses por ejemplo en la biblioteca de Borarango o en la biblioteca en la en la casa Fernando González en en Vigado o muchos lugares de esta ciudad las personas de la tercera edad se encuentran cotidianamente miren cotidianamente a tejer a conversar a hablar a leer a escribir eso es un ejemplo vivo de lo que significa la cotidianidad construida no azarosamente sino premeditadamente desde el ejercicio de la biblioteca que ve en la cotidianidad un revestimiento de protección de su comunidad biblioteca entonces de ahora en adelante pongamos en cuestión cuando nos quieran vender desde todas esas montones de estrategias de traslapos de ardides que desde la desde el mercadeo del capitalismo contemporáneo nos dice que lo cotidiano es peligroso porque es rutina no la rutina es una consecuencia de la no de la no vivencia plena de lo cotidiano que es distinto cuando lo cotidiano se asume como posibilidad de vida plena como posibilidad de encuentro la rutina no cabe porque siempre lo cotidiano va a permitir que lo nuevo entre en la continuidad que representa a lo cotidiano o dicho de otra manera en lo cotidiano encontramos intersecado articulada la continuidad de la vida y la novedad de la vida sus horizontales y sus verticales sus momentos de seguir siendo y sus momentos de cambiar siendo miren que repuse ese verbo al final cambiar siendo es decir como la biblioteca es un espacio común por su cotidianidad no solamente porque la gente llegue porque llegue mucha gente allá no la biblioteca es un espacio común es porque es un espacio en el que la cotidianidad se fortalece como condición esencial para la vida en comunidad para la vida juntos he querido abundar sobre esa idea porque me parece muy peligroso que nosotros no pongamos en cuestión esos tópicos y dejemos que la biblioteca caiga vencida por malas interpretaciones de la cotidianidad la biblioteca es una institución constructora de cotidianidad es decir constructora de espacios en los que la vida sigue siendo y se renueva lo próximo por lo tanto implica conciencia del otro la otra edad implica conciencia del otro exige la participación en la vida del otro porque es una experiencia entre contemporáneos ustedes dirán pero es que lo que yo voy a leer cuando va a leer a Proust no es un contemporáneo claro que sí cada vez que usted lee a un autor por más muerto que está usted lo está haciendo contemporáneo usted lo está trayendo a su cotidianidad lo está poniendo en el ahora de su vida está actualizando su vida la vida del escritor y su obra la está poniendo acá entonces esa participación en la vida del otro esa vivencia de la experiencia entre contemporáneos es poner al otro presente en mi vida y yo lo que siento es que las experiencias bibliotecarias que he vivido con más intensidad no solamente en Colombia sino en América Latina son aquellas que hacen eso ponen al otro muy presente en la vida de cada uno y voy a poner ejemplos voy a poner ejemplos en la biblioteca en el parque biblioteca San Cristóbal Fernando Botero hay prácticas que vinculan al otro que es el campesino que está desapareciendo de ese sector de la ciudad con sus prácticas agrícolas los pone en la vida de los jóvenes y son los jóvenes de esa biblioteca los que están en esa en esa vivencia de una frontera entre lo urbano y lo rural ahí que es muy complicado en San Cristóbal están poniendo en su vida las prácticas agrícolas de aquellos que ya están pereciendo o sea en sus prácticas esas prácticas ya no son de todos ese es un ejemplo pero también las prácticas de las bibliotecas públicas que no son pocas en América Latina que están mirando a dos espacios segregados socialmente a los hospitales y a las cárceles y eso significa poner al otro presente en la vida de uno yo hace poco conocí una experiencia muy bella de acompañamiento de escrituras de escrituras en una cárcel de acá de la ciudad por parte de una biblioteca y esa biblioteca se ha llenado de vida con la voz de los reclusos y les ha reconstruido la cotidianidad a los jóvenes de esa comunidad porque los jóvenes han empezado a preguntarse por cosas tan duras como las siguientes uy parce si yo no me pongo pilas yo termino como esos manes decía un joven entonces otro decía pero es que uno puede hablar con ellos hermano y como entonces el otro le decía por lo que escriben yo les puedo escribir yo me he escrito con ellos entonces es una cotidianidad expandida es una cosa muy linda la biblioteca se amplió la biblioteca abrió su cotidianidad y empezó a albergar a otros que tienen una cotidianidad interdictada que son los presos o son los enfermos entonces miren dos ejemplos en cómo esa proximidad se expande por lo tanto lo próximo implica un destino común implica la solidaridad que es uno de los valores constitutivos de lo humano que las prácticas del capitalismo tardío hoy han desterrado en nuestra vida la solidaridad es decir la comprensión de un destino común y lo público que es lo común en mí lo común en mí y esa común en mí implica entender que hay unos lejanos que no me son próximos pero junto con los cuales tomo decisiones de vida tomo decisiones de vida y esas decisiones corren muchas veces y casi siempre por la esfera de lo político aun cuando no siempre por la esfera de lo político porque por ejemplo el arte también es un espacio de discusión social que no necesariamente responde a las lógicas del poder político pero permite esas posibilidades de lo público si no váyanse a ver las obras de arte exhibidas en esta ciudad en las urbanizaciones parques a ver qué les dicen en la misma campus de la universidad lo público implica concebir ordenar y aplicar el poder en la esfera pública para construir un mundo común podría decirse que la biblioteca como proyecto más ha atendido esa dimensión de lo público pero yo tengo una hipótesis frente a eso si lo ha lo ha atendido pero no necesariamente lo ha entendido que es distinto lo ha atendido porque se le presenta como más conquistable más colonizable pero no necesariamente lo ha entendido en sus lógicas de hecho para mí es la esfera más complicada de la biblioteca porque es la esfera de la toma de decisiones colectivas que no necesariamente la biblioteca ni aguanta ni tolera pongo un ejemplo una biblioteca pública puesta en el centro de una ciudad grande como esta ciudad de Medellín ¿a qué le atiende? ¿a una concepción amplia de lo público o construye espacios en la esfera de la proximidad quizás lo que pasó con la biblioteca de EPM en el centro de la ciudad al lado del parque de las luces fue esa deriva empieza siendo un proyecto esencialmente institucional para los ingenieros los trabajadores en general de empresas públicas de Medellín de EPM y luego se entrega lo colectivo se entrega lo público pero luego tiene que devolverse porque dice es para toda la ciudad pues resulta que no toda la ciudad la entiende ni la usa ni la puede usar entonces ¿qué hace la biblioteca? empieza a plantear un acercamiento muy fuerte a las proximidades y hoy los usuarios de esa biblioteca los usuarios quizás más fuertes de esa biblioteca son aquellos que habitan su proximidad y la constituyen las señoras que habitan el centro los niños que van con las señoras las personas desplazadas las personas en situaciones difíciles etcétera etcétera si ven las lógicas que hay si ven como un mapa como este permite entender la biblioteca de una manera muy distinta incluso permite hacer diseños de biblioteca de una manera muy distinta ¿cómo? alejándonos de los tópicos alejándonos premeditadamente de los tópicos que nos dicen ¿para qué es una biblioteca? para todos pero cuando nosotros hacemos estudios de contextualidad y eso es un asunto que lo vamos a abordar sobre todo en la segunda en el segundo ciclo en la segunda jornada de este ciclo cuando veamos las relaciones entre biblioteca y sociedad cuando veamos las relaciones entre procesos sociales y dimensiones sociales con la biblioteca vamos a entender que esencialmente la biblioteca es un problema de comunidades bibliotecarias que no se pierde en una idea genérica y que el trabajo de contextualidades implica y exige comprender estas esferas que cuando uno dice comprender el contexto en el que la biblioteca se gesta y vive significan cosas concretas como estas que intimidades que proximidades que publicidades construye la biblioteca desde luego todo el trabajo construido a través de décadas de tradiciones de contextualidad no lo vamos a deshacer ni lejos yo de eso ni lejos yo de eso lo que estoy proponiendo es que es necesario comprender la contextualidad de una manera enriquecida de forma que podamos integrar esas tres esferas y que no solamente tendamos a ver generalidades sociales en la biblioteca que obviamente no es el caso de todos los estudios de contextualidad pero de algunos que han determinado el surgimiento de bibliotecas en América Latina sí ha sido así generalidades sociales que dicen que la biblioteca puede funcionar igual en un lado y en el otro porque las generalidades dicen que son una misma sociedad mentiras eso no es así eso no es así lo íntimo lo próximo lo público lo más complejo de todo ello es lo íntimo de lejos de lejos lo íntimo lo vamos entonces a plantear haciendo un ejercicio de síntesis como ámbito de la constatación de sí es el espacio de la seriedad de lo que soy de mi ser la seriedad es personal es subjetivo da referencia a sí mismo es inescrutable propio no disponible a nadie en su lógica interna ni aún los psicólogos el espacio de la intimidad es el espacio restringido restringido y no accesible a todos a otros perdón eso no puede nadie puede acceder a eso que uno tiene dentro es lo que llamaba Teresa de Jesús las moradas internas los castillos internos las moradas internas es lo que soy y ahí la idea de la biblioteca es permitir que el sujeto tenga la posibilidad la posibilidad de constatarse a sí mismo podríamos decir que el poder para usar la expresión de Teresa Bedoy que tiene la biblioteca de se plasma especialmente por las prácticas de lectura y escritura y todas las prácticas informacionales posibles por la lectura y la escritura que le permiten al sujeto confrontarse voy a poner ejemplos para que nos entendamos porque esto lo estoy planteando muy filosóficamente ¿qué hace uno cuando habiendo cuando habiendo leído la obra poética de algún autor que especialmente vibra con uno lo que uno siente es que lo conmovió lo que uno siente es que lo reconstruyó incluso que lo destruyó en el sentido de que su concepción del mundo y uno mismo ha caído ha caído lo peor que le puede pasar a un sujeto es perderse de sí mismo es estar ausente de sí mismo es perderse para sí y todas las prácticas de lectura fundamentalmente de lectura literaria desde mi concepción no son otras cosas no son otra cosa que un ejercicio de demanda de exigencia de reclamo de un derecho que tiene todo ser humano a construirse a caer en sí a llegar a sí a no perderse de sí hay un poema de Octavio Paz que quiero que vamos Julie nos adelantamos eso lo ponemos y luego volvemos acá que les vamos a repartir acá los presentes y que Julie va a ponerles a los asistentes virtuales para que lo sigan se alcanzó me das uno que a mí se me olvidó dejar un hito para mí vamos a leer vamos a leer poesía yo les prometí que en este ciclo no íbamos a abandonar la poesía nunca porque quien abandona la poesía es como si abandonara la fuente misma de su vida así siento yo la caída 2 Octavio Paz prófugo de mi ser que me despuebla la antigua certidumbre de mí mismo busco mi sal mi nombre mi bautismo las aguas que lavaron mi tiniebla me dejan tacto y ojos solo niebla niebla de mí mentira y espejismo que soy sino la cima y mi abismo y que si no lo es sino el no ser lo que me puebla el espejo que soy me deshabita un caer en mí mismo inacabable al horror del no ser me precipita y nada queda sino el goce impío de la razón cayendo en la inefable y helada intimidad de su vacío sin palabras les queda les queda esa remembranza ese llamado de atención a qué estamos haciendo en esa esfera de lo íntimo lo íntimo es el espacio al menos nominal del autopoder que poder tengo yo para controlar para darle dirección para hacer de mi vida algo pleno y la pregunta que sigue porque estamos entre bibliotecarios y bibliotecólogos la pregunta que sigue es la biblioteca como impulsa ese proceso de construcción de nuestra propia intimidad bibliotecas que desdicen de lo poético serán bibliotecas capaces de hacer un ejercicio como ese bibliotecas que empecinan en una comprensión de la información fundamentalmente cognitivista y que no son capaces de ponerse en la perspectiva de la sensibilidad ¿será que las bibliotecas escolares que no son capaces de abrirse con la palabra a esos estudiantes y maestros que las requieren podrán generar impulsar vidas más plenas lo próximo es el ámbito de la pertenencia y lo cotidiano ya lo habíamos planteado es interpersonal e intersubjetivo de referencia a la utilidad privada y aquí vale la pena solamente por un momentico porque no quiero entrar en eso diferenciar entonces lo próximo de lo privado lo privado es una categoría muy distinta lo próximo lo privado es una categoría de poder es una categoría esencialmente de poder en la que se le otorga a unos sujetos la posibilidad de decidir sobre la vida no está abierto a otros que no estén vinculados obvio pero la escuela el aula el aula es un lugar de proximidad y la pugna contemporánea es la biblioteca es un espacio próximo privado o es un espacio próximo que debe ser abierto que es realmente que es por lo tanto lo próximo es restrictivo es accesible son algunos pero es el espacio de los micropoderes y desde el punto de vista legal está regido por el derecho civil es decir por el derecho de familia por el derecho comercial por ejemplo por poner dos casos lo próximo está regido y regido por el derecho hay alguna dificultad ahí o que tengo que preocuparme de algo no además yo no uso preocupaciones las preocupaciones no hace mucho tiempo las dejé me estaban tumbando el cabello y más bien decidí que no que no podía ser así y lo público lo trabajo a partir de la idea de las ideas que propone la politóloga latinoamericana Nora Rabotnikov en un texto muy interesante que le recomiendo que se llama lo público y sus problemas notas para una reconsideración es un artículo que ella escribe por allá a principios de la década del noventa que me parece que sigue teniendo una gran vigencia en la comprensión de la vida social y política en América Latina se llama lo público y sus problemas notas para una reconsideración de hecho ustedes verán que en la misma lógica en que la profesora Rabotnikov construye su idea de lo público yo trato de reconstruir lo íntimo y lo próximo porque ella no lo hace ella se aplica fundamentalmente a la esfera de lo público yo traspolo esas maneras de representar y lo hago ahí ¿qué propone la profesora Rabotnikov lo público como lugar de la diversidad lo público como lo colectivo es decir de utilidad común me parece que esas categorías que ella le propone a lo público son muy poderosas para entender la biblioteca al menos en esa dimensión de lo público porque como dijimos la biblioteca no solo es un problema público no es un problema de colectivos es un problema de intimidad también y de proximidad entonces ella dice que lo público es colectivo es manifiesto es abierto abierto en el sentido de uso común y accesible a todos en su lógica interna y en su expresión tangible es el espacio del poder político y está regido por el derecho público las preguntas que surgen pues las hemos planteado y es ¿será posible construir una biblioteca dinámica capaz de enfrentar los grandes retos que el mundo le trae cuando solamente presta atención a la dimensión de lo público y descuide y descuida por ignorancia lo debo decir no es ni siquiera por premeditación por ignorancia esas dimensiones de lo próximo y lo íntimo sobre todo podrá garantizarse la persistencia de una biblioteca que no alienta la construcción de esa esfera de lo íntimo por lo tanto asegura permanencia de las personas en ella ¿qué es lo que quiere la biblioteca realmente? colectivos y los colectivos son suficientes para defender la biblioteca cuando hablamos de comunidad bibliotecaria estamos hablando solamente de una condición colectiva o estamos hablando de una condición colectiva que se por condiciones subjetivas fuertemente puestas en la construcción de lo íntimo en cosas como lo siguiente una comunidad bibliotecaria es aquella en la que las personas ven para sí una oportunidad de encuentro en sí mismas y de encuentro con otros que le son especialmente significativos y valiosos para su vida una vida con continuidad es una vida capaz de enfrentar la renovación el cambio y la biblioteca debe ser eso voy para la última parte ya de mi de mi presentación no sé si la profesora Adriana Areisa que está acompañándonos en el chat ha encontrado por ahí algunas reacciones que encuentro oportunas para ir tramando aquí en la conversación si no las dejamos para el final algunas preguntas intervenciones del público asistente presencial y virtual pero bueno vamos ya la profesora mira haciendo ceñitas segunda cuestión la biblioteca actúa en las esferas de la vida con racionalidades diversas y combinadas recuerden lo que dijimos la biblioteca se enfrenta a las esferas de la vida y responde a ese confrontarse en las esferas de la vida con racionalidades diversas y esas racionalidades son básicamente las siguientes Julie cuando hablamos de racionalidades debo advertir que no estamos hablando en el sentido moderno del concepto de razón el concepto de razón para los modernos está impregnado podríamos decir colonizado prácticamente por entero por la concepción lógico-racional por la concepción lógica es decir por la idea de que la razón depende del pensamiento lógico pero no la idea de razón que estamos aludiendo es la idea que tenían los antiguos incluso en alguna parte en algún momento de la edad media se mantiene la concepción de la razón como comprensión como luz a eso estamos aludiendo racionalidad que se mueve por lo tanto en diferentes perspectivas que son complementarias e incluso disputan con las racionalidades lógicas nosotros en la universidad entendemos racionalidad lógica como el dominio del campo de conocimiento en el que cada uno de nosotros está formando por ejemplo como archivistas y bibliotecólogos nos formamos en unas racionalidades propias de la epistemología del campo pero resulta que esas racionalidades no son la única cosa que nos constituye ni nos conforma piensen en la racionalidad estética que debe tener un bibliotecario escolar por ejemplo para poderse enfrentar al problema de las sensibilidades y la corporalidad en la relación con los niños y los jóvenes solo piensen eso solamente en ese detallito qué racionalidades estéticas debe estar desplegando un bibliotecario en una comunidad en la que esencialmente lo que hay son personas que no tienen dominio del código escrito que no saben leer y escribir lo escrito y entonces ¿qué hacemos? o ¿cuáles son las racionalidades políticas que debe estar ejerciendo un bibliotecario al frente de una biblioteca nacional como la biblioteca nacional de Colombia o la biblioteca nacional de Perú por poner dos ejemplos que tienen a cargo el desarrollo de los sistemas bibliotecarios públicos por ejemplo ¿cuáles son sus racionalidades? entonces cuando hablamos de que la biblioteca enfrenta las esferas de la vida desde diferentes racionalidades lo que estamos diciendo despliega esfuerzos comprensivos y de acción en la realidad mediante diferentes sistemas de actuación unos lógicos otros éticos otros estéticos otros políticos dicho de una manera más clara la biblioteca exige tener una racionalidad ética en tanto su compromiso es permitir que las comunidades que las usan que usan la biblioteca perdón puedan encontrar sentido el compromiso de la ética esencialmente es un compromiso por el sentido de las cosas qué sentido junto con su comunidad construye la biblioteca cuáles son los sentidos de mundo de vida de hombre de solidaridad de amor de educación de valor le están otorgando esas personas desde la biblioteca a sus vidas y cuáles las racionalidades estéticas es decir cuál es la manera como las sensibilidades entran a la biblioteca y conforman sus posibilidades de relacionamiento con el conocimiento con la información con el lenguaje con la memoria aquí hoy sólo hoy vamos a dejar enunciadas esas racionalidades porque las vamos a seguir abordando prácticamente durante todas las lecciones pero reitero por enésima vez la biblioteca se enfrenta a las esferas de vida es parte de ellas mediante el despliegue de diferentes racionalidades entonces miren la biblioteca tiene racionalidades lógicas como es todo el diseño de sus sistemas de clasificación de ordenación del diseño de colecciones incluso del diseño de espacios esas son lógicas esas son racionalidades lógicas propias del dominio científico de la ciencia de la información y particularmente de la documentación de la bibliotecología esas son sus racionalidades lógicas específicas y hay otras racionalidades lógicas las prácticas de gerencia por ejemplo y administración pero y las otras ustedes creen que una biblioteca pública en medellín de los 90 podía haber respondido solamente con lógicas bibliotecológicas a una demanda como era la necesidad de que las comunidades estuvieran suficientemente informadas sobre sus derechos y sus posibilidades en una ciudad que estaba derrulléndose en la constitución de su sociedad civil que son los servicios de información local sino respuestas políticas es decir desde racionalidades políticas a las demandas que esas esferas de vida le hacían a la biblioteca lo que hace la biblioteca es construir una lógica bibliotecológica para poder resolver eso que de hecho la bibliotecología tradicional no tenía en sí las lógicas de construcción de los servicios de información local es que ahí no servían ni los saberes de catalogación ni de clasificación ni de indización que con los que veníamos tocó reconstruirlos cierto profesora Sandra tocó reconstruirlos ponerlo bajo crítica y migrar de la lógica bibliotecológica tradicional a lógicas más políticas por lo tanto a lógicas más éticas yo quise traer este ejemplo para poder comprender esas racionalidades cuando las bibliotecas por ejemplo el sistema de bibliotecas de confenalco antioque bibliotecas abiertas al público construyen la propuesta de servicios de información a la comunidad en su momento que luego van a ser los servicios de información local parten de una cuestión absolutamente clara la apuesta era política y las lógicas bibliotecológicas necesitaban supeditarse a las lógicas o racionalidades políticas que habían ahí por lo tanto también éticas y estéticas ¿qué fueron esos servicios de información local? sino la posibilidad de comprender que la información tenía un cuerpo y que se veía y que se veía ¿cierto? es decir esa información estaba llena de afiches de carteles de plegables de información gráfica que no solía aparecer en las lógicas bibliotecológicas tradicionales del libro de la revista miren yo quise traer ese ejemplo que es enteramente bibliotecológico para mostrar cómo la biblioteca respondió a una defensa en ese momento fundamentalmente pública por la constitución de información para la comunidad pero que empezó a impactar las otras esferas de vida a mí me tocó vivir un momento diferente al que vivió Sandra en ese servicio de información local yo nunca estuve a cargo de ese servicio pero si lo tuve cercano a mí como bibliotecario y yo empecé a ver que ese servicio de información a la comunidad empezaba a generar tramas comunitarias es decir de proximidad porque la gente empezaba a informarse de cosas que estaban pasando en sus comunidades pues no sabía que estaban pasando y que esas cosas que estaban pasando se volvieron el cemento con el cual se construyeron los lazos de proximidad que luego generaron en grupos tan importantes como grupos que incluso llegaron 15 años 20 años después a defender proyectos bibliotecarios en esta ciudad que fue lo que pasó arriba en la comuna de Castilla es decir un ejemplo y yo diría un ejemplo vivo pero podríamos poner en muchas esferas en muchas cosas podríamos poner esferas de vida racionalidades por lo tanto aquí ya voy terminando voy terminando y voy terminando con una tarea que ustedes ya saben que es bastante compleja y es poder generar comprensión teórico conceptual sobre la biblioteca y no avergonzarse de ello porque nosotros tenemos una cierta actitud vergonzante frente a lo teórico y lo conceptual ya lo habíamos advertido nosotros somos un campo el campo bibliotecológico emerge esencialmente de la práctica y todavía tiene el lastre de ser un campo que se autodefine esencialmente como un campo que hace cosas en el mundo no que dice cosas sobre el mundo sino que hace cosas en el mundo por lo tanto es de alguna manera avergonzante es como si la física se avergonzara de ser teórica pero la física primero es teórica y después es práctica la física no tiene esa vergüenza nosotros sí porque nos demandan haga 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 pero bueno cierro la cantaleta y digo esa cantaleta por lo que voy a proponer esferas de vida entre cruzadas con racionalidades entre las esferas de vida y las racionalidades se plantean tensiones ese símbolo de tensión esferas y racionalidades en tensión y esas tensiones se resuelven o se magnifican o se hacen visibles en la perspectiva de las mediaciones es decir que las mediaciones hacen posible la presencia de la biblioteca en las esferas de vida mediante racionalidades me explico una biblioteca decide abrir el espacio a todos los artistas plásticos del sector de la ciudad a la que sirve la biblioteca hizo una elección fundamentalmente por racionalidad estética ahí nada de lo bibliotecológico le dice a un bibliotecario cómo se organiza una exposición cómo se hace curaduría de unas obras ninguna por la biblioteca se abra esa racionalidad y la biblioteca se llena de artistas la biblioteca está impactando las esferas de vida desde las prácticas artísticas mediante una práctica de mediación de poder y es decir tengo mi espacio eso me empodera tengo mi aula tengo mi salón tengo los recursos para decirles hágan estoy con ustedes muéstrense planteen su relación como artistas con la comunidad y con la ciudad una práctica de mediación que les queda claro porque toda práctica de mediación es una práctica de poder por lo tanto política es una práctica en la que se ejerce poder la biblioteca decidió eso y ese proyecto continúa en esta ciudad y es un es un proyecto de referencia en la ciudad una biblioteca abierta a los artistas de la comuna en la que presentan sus obras viven su práctica artística realizan taller forman nuevos artistas una biblioteca abierta desde una mediación distinta y la biblioteca perdió su ser no porque lo que hizo fue intensificar las colecciones de arte o sea todo lo que es el registro del saber artístico desde el punto de vista bibliográfico y documental tuvo lectores cuando no tenía antes como le pasa a muchos libros de arte en las bibliotecas duermen el sueño de los justos entonces miren una práctica de mediación que de alguna manera lo que muestra todo este gráfico es que en esa relación entre esferas de la vida racionalidades y el despliegue de mediaciones que la biblioteca procura se da el continuum de la biblioteca recuerdan que en la lección 1 hablamos del abstractum y del continuum con la ayuda de mi querido amigo Guillermo Alfaro hablamos de la idea de la biblioteca como abstractum como totalidad y de la vida real de la biblioteca como continuum puesta en la cotidianidad miren que estoy usando premeditadamente la palabra cotidianidad puesta en la cotidianidad de una biblioteca escolar arriba en el colegio Efe Gómez o una biblioteca pública puesta en el barrio Guayabal o en un distrito de Lima o una biblioteca pública puesta en una municipalidad del norte de Chile una biblioteca nacional del Perú o la biblioteca nacional del Brasil esa es la biblioteca del continuum y el continuum lo habíamos dicho es aquello donde acontece la cotidianidad de la biblioteca que la construye por lo tanto la transforma en el espacio y en el tiempo eso fue lo que dijimos del continuum y eso es una categoría filosófica muy potente para entender esas relaciones de la biblioteca con las esferas de vida y con las racionalidades ese uno que hay acá es una provocación porque no hay uno sin dos obvio es que aquí va a haber uno dos y tres pero hoy apenas vamos a conocer del uno uno y la pregunta que es la pregunta que hacemos es es posible que en estas lecciones vayamos construyendo ideas para una plataforma de acción de la biblioteca sí porque este este espacio de lecciones es un espacio con un apetito político claro y declarado la biblioteca es una idea que se practica que más político que es por lo tanto para poder practicar la biblioteca debemos revisar constantemente la idea de la biblioteca y si tenemos ideas renovadas de la biblioteca tendremos prácticas renovadas pero también dijimos en otra suerte de ejercicio político todos los hechos de las instituciones sociales no son solamente renovación sino continuidad continuidad y renovación continuidad y renovación entonces lo que estamos proponiendo es que la biblioteca necesita desplegar una plataforma de acción para su presencia en esas esferas o dicho de otra manera para orientar sus procesos de mediación o de otra manera para generar con claridad racionalidades miren lo podemos ver desde esas tres perspectivas como la biblioteca concreta su plataforma de acción en relación con tres cosas cómo comprendo las esferas de vida y cuál es mi llamado acción a actuar perdón en esas esferas de vida segundo qué racionalidades y de qué manera articulo y desarrollo racionalidades por lo tanto cuál es mi propuesta de mediación esa esa es la plataforma esa es la concepción general de la plataforma de acción de la biblioteca yo voy a aportar hoy desde esta lección una idea y es aportar a una plataforma de acción para la biblioteca implica que la biblioteca medie en las esferas de vida esa es la primera propuesta que hago que la biblioteca medie en las esferas de vida comprendiendo cabalmente que lo va a hacer mediando en la intimidad mediando en la proximidad y mediando en lo público estas lecciones se comprometen a develar un poco más cada una de esas esferas perdón la acción de la biblioteca en cada una de esas esferas hoy dijimos varias cosas que por ejemplo la acción de la biblioteca en la esfera de la intimidad pasa por permitirle al sujeto encontrar mediante las prácticas de lectura esencialmente las prácticas de lectura posibilidades de información que conmuevan es decir que movilicen su conocimiento de sí mismo y ahí el derecho a la literatura es esencial es decir que la literatura está en la punta de lanza de las prácticas reivindicatorias de la biblioteca como un espacio para la intimidad para el fortalecimiento para la construcción de la intimidad dijimos que la biblioteca debía tener en cuenta tanto la mismidad es decir el problema de la psique como de la corporalidad de las personas que constituyen su comunidad bibliotecaria diseñando sus servicios y sus espacios diseñando su ámbito simbólico y su espacio como lugar de valor y significativo para ellos y propusimos que la biblioteca debía mediar en la esfera de lo público generando la construcción de colectivos de colectivos capaces de entender el valor de la información del conocimiento del lenguaje y la memoria como fuerzas que construyen ese ser junto con otros en lo público eso fue lo que propusimos termino pues haciendo una una recomendación pasas por favor quiero recomendarle la lectura de un libro muy bello muy muy bello es un ensayo filosófico escrito por Josep María Esquiro el Calaf un filósofo español contemporáneo que se llama La resistencia íntima ensayo de una filosofía de la proximidad es un material disponible en las bibliotecas está muy disponible en las bibliotecas también se puede adquirir a través de las librerías virtuales y vale la pena porque pone en tensión las ideas de lo íntimo y las ideas de lo próximo es un muy buen material quiero agradecerles nuevamente su presencia tanto acá presentes conmigo en esta aula de la Universidad de Antioquia como virtualmente a través de la internet en todos los países de América Latina en el que están nuestros colegas compañeros de viaje quisiera saber si hay alguna pregunta quisiera saber si hay alguna pregunta listo la profesora Natalia Quintero tiene una pregunta gracias Didier por esa conferencia yo tengo pues a medida que te oía hablar de la plataforma de acción me surgió la pregunta sobre cómo podemos reconocer el impacto pues de la biblioteca en esas esferas de la vida y cómo desarrollar esas plataformas de acción pero yo quisiera también que agregáramos no sólo la biblioteca sino porque en este momento hay una especie de crisis no sé de las bibliotecas o los centros de documentación es decir las bibliotecas especializadas centros de documentación porque puede puede pensarse que la biblioteca pública incluso la comunitaria no sé si la escolar pero la biblioteca especializada los centros de documentación cómo hacer para para ver el impacto que tienen en la en esas esferas del ser entonces y también se me olvida una cosa y yo quisiera que integraras y que pensaras o nos ayudaras a pensar en lo que ahorita ya se llama bibliotecas rurales si eso sí o dónde viene el calificativo de rural bueno no sé creo que son dos puntas en una muchas gracias y las dos potentísimas y necesariamente puestas en un en un temario en un cuestionario más bien que que América Latina debe responder respecto de su biblioteca yo podría tejer una posible respuesta para las dos preguntas empezando por lo siguiente lo primero que nosotros necesitamos investigar hoy o más bien el proyecto de conocimiento que nosotros necesitamos desplegar hoy respecto de la biblioteca es un proyecto de conocimiento básicamente filosófico o sea para mí eso es una cosa que puede sonar rarísimo pero esencialmente lo que necesitamos hoy es proponer y construir una filosofía de la biblioteca para América Latina y esa filosofía de la biblioteca debe empezar por entender la naturaleza misma de la biblioteca es decir desplegar una ontología de la biblioteca partiendo de una crítica radical y directa a la generalización de la idea de la biblioteca que nos ha acogido nos ha cubierto en América Latina y no nos ha dejado pensarla dicho de otra manera hemos creído que con la idea UNESCO de la biblioteca ya es suficiente para entender la vida la múltiple vida de la biblioteca en América Latina primera cuestión segundo por lo tanto poner en cuestión asuntos como los siguientes primero la función social de la biblioteca ahí entramos ya no a un dominio fundamentalmente ontológico sino a un dominio incluso axiológico es decir qué valor le otorgamos a la biblioteca por lo tanto qué tareas le proponemos nosotros hemos visto la biblioteca funcionando esencialmente con una representación histórica de organismo asistente es decir un organismo cuya tarea cuyo cometido esencial es asistir acompañar ayudar a las comunidades y a los otros cuestión que le ha quitado dinámica de diálogo es decir la ha puesto en una perspectiva de relación vertical perdón y que necesitamos nosotros levantar críticamente la tapa de eso porque la biblioteca tiene al menos otras dos configuraciones que para nosotros como bibliotecarios no es fácil comprender pero para los archivistas sí y voy a mostrarlo como ejemplo resulta que la biblioteca tiene otra configuración tiene otra funcionalidad social tiene otra asignación social que es su carácter constituyente si pongo el ejemplo del archivo ustedes ahí mismo van a caer y voy a poner el ejemplo del archivo resulta que el archivo es una institución esencialmente constituyente ni siquiera es asistente como si hemos representado a la biblioteca que es un organismo constituyente constituye la realidad informacional y documental que hace un archivista diseña sus tablas de retención por ejemplo por lo tanto ha mirado la estructura de la organización para la cual está construyendo diseñando el archivo está constituyendo la realidad de la circulación informacional en ese en ese organismo por lo tanto constituye constituye el testimonio documental de esa información si ven el carácter y resulta que para la biblioteca eso es más complicado porque para el archivo quien le discute usted contrató un archivista el archivista reconoció la estructura de la organización entonces generó las tablas de retención propuso todo lo que es la lógica de gestión documental constituyó esa realidad documental constituyó el documento incluso porque el documento existe cuando entra al archivo esa factura vale cuando está dentro del sistema se constituyó por lo tanto tiene una tercera función instituir y el asunto de la institución pasa ya por la lógica de poder ¿para qué son los archivos? para demostrar la existencia la validez la pertinencia de un cierto proceso administrativo por ejemplo o público por ejemplo pero cuando llevamos eso a la biblioteca nos cuesta el dominio asistente de la biblioteca oculta su carácter estatuyente e instituyente la biblioteca es tremendamente instituyente de lógica de conocimiento en las comunidades y no nos damos cuenta voy a poner un ejemplo ¿qué se pone en las colecciones de una biblioteca comunitaria? ¿y qué se pone en las colecciones de una biblioteca escolar? ¿y qué se pone en las colecciones de la biblioteca universitaria de esta universidad? ¿qué se pone? ahí se no solamente se está asistiendo a los investigadores a los estudiantes a los administrativos sino que se está estatuendo se está estableciendo una lógica documental un orden documental y luego se instituye por la vía de esa existencia por la vía de la existencia de eso de esa lógica documental verdades realidades si ven ese asunto esta cuestión de esas tres naturalezas de las instituciones informativo documentales que ha sido uno de los temas que a mí me ha interesado últimamente el estudio de lo que son las instituciones informativo documentales en paralelo vuelve a ponernos en la lógica del estudio en paralelo el estudio comparado de archivos bibliotecas y museos y el museo sí que es eso el museo el museo ni siquiera es existente es que lo que menos importa en un museo es que asista lo que importa en un museo es que estatuya e instituya cuál es la lógica de construcción de la verdad histórica en este país si no es también si no es también la de estatuir una verdad de instituir una verdad por la vía documental para que los museos de verdad y para que las bibliotecas en las casas de la JEP y todo eso para qué entonces miren por donde me fui a responder la pregunta de Natalia para generar desde la teoría bibliotecaria desde la teoría de las instituciones informativo documentales una posible respuesta bajo el tercer mundo poperiano y caigo aquí en el mundo de las realidades la biblioteca ciertamente profesora necesita ser revisitada como una realidad que esencialmente requiere ser reflexionada desde su propia historia y desde su propia proyección por eso este ciclo de elecciones parte de la idea de biblioteca y llega en la última de sus jornadas a preguntarse por el futuro de las bibliotecas se mueve en todo ese dominio profesora espero no haber enredado más el asunto pero lo único que digo yo es las categorías que le otorgamos a la biblioteca son categorías que empiezan a definirla en términos de su contexto y de su proyecto y cuando hablamos de biblioteca rural es porque implicamos en ella una cierta ordenación de sus racionalidades y la biblioteca rural de lejos va a depender de las lógicas bibliotecológicas de las racionalidades bibliotecológicas esa va a depender muchísimo de racionalidades estéticas profundamente estéticas e incluso en reivindicaciones éticas como lo están haciendo las bibliotecas rurales en este país cuando dicen el sentido del conocimiento en las comunidades perdón el sentido de los saberes en las comunidades rurales no parte de la misma concepción del conocimiento que tiene la ciencia una postura ética y por lo tanto política miren que lo que yo he querido es con estas categorías teórico conceptuales ayudar a reflexionar realidades del orden práctico en las bibliotecas el continuo de la biblioteca vale otra intervención profesora Adriana si la hay sí profe en el chat Shirley Carolina pregunta voy a contextualizar porque es necesario para la pregunta me pareció interesante pensar sobre la cotidianidad en relación con los otros y me hizo inquietar por las nuevas dinámicas que la misma comunidad va creando en las bibliotecas me refiero precisamente a las personas que van a trabajar todo el día en sus computadores convierten el espacio en un lugar de trabajo debido a que son bastantes personas ¿qué opinas profe sobre estas nuevas cotidianidades? la biblioteca es lo que sus comunidades requieren que sea hasta ahí la mitad de la verdad la segunda parte de la verdad es que la biblioteca necesita proteger su propio proyecto dicho de otra manera la biblioteca responde a dos lógicas a la lógica de la demanda de acción que la comunidad le propone que es el dominio de sus funciones o visiones sociales y el otro el despliegue de su permanencia el esfuerzo por permanecer en el mundo como un proyecto viable como un proyecto sustentable no sostenible sustentable sustentable en el sentido de que su idea sigue siendo válida para la vida entonces en esa perspectiva Carolina esas nuevas cotidianidades que le abren las nuevas prácticas a la biblioteca que tienen sus comunidades usuarias como por ejemplo en comunidades empobrecidas el acceso a computadores permite que muchas personas puedan conectarse puedan tener conectividad del mundo y desplegar pequeños proyectos productivos no delecen a la biblioteca al contrario la enriquece lo que pasa es que necesitamos ser más astutos y entender que la biblioteca no debe ser simplemente una observadora pasiva de esas colonizaciones que hacen las comunidades de sus propios espacios sino entrar en una relación dialogal con ellas pongo un ejemplo si las personas llegan a usar los computadores para emprendimiento la biblioteca que puede hacer en el dominio del conocimiento para que esos procesos de emprendimiento en comercios en pequeñas industrias sea beneficiado con los recursos de información que la biblioteca puede ofrecer es decir retornar a nuestra matriz bibliotecológica o sea quizás ustedes se sientan sorprendidos que yo aquí aparentemente y digo que solo es aparentemente caiga en una crítica al bibliotecologismo en la biblioteca no yo lo que estoy diciendo es que hay que resituar lo bibliotecológico en la biblioteca y la biblioteca está precisamente para hacer una defensa de su hacer bibliotecológico en esos momentos en el momento en que los usuarios están con necesidad de la producción de un conocimiento que genere para ellos oportunidades es cuando la biblioteca aparece como organismo informacional y les debe decir estoy presente ¿cómo vamos a hacer? en dos dominios principalmente en el dominio del desarrollo de colecciones que realmente sí respondan a esas necesidades potenciales y dinámicas que ya están expresas y en el proceso de formación de sus usuarios eso es bibliotecología pura pura en la biblioteca no bibliotecología fingida tratando de imitar cosas que otros hacen mejor como por ejemplo el asunto de las tecnologías que es una cuestión en la que yo luego voy a entrar y voy a tratar de resituar ahí vale pregunta Felipe Hidárraga ¿cuál es la vigencia de la biblioteca pública ante la consulta de libros e información por internet? pues yo siento que toda la biblioteca cada vez más va a ser va a ser vigente porque lo que estamos viendo ahora es la necesidad de que las bibliotecas colonicen de una manera adecuada estratégica justa los dominios de la virtualidad y los dominios del documento electrónico y que se constituyan en verdaderas bibliotecas híbridas capaces de operar en biblioteca electrónica en biblioteca presencial en plataformas de virtualidad dicho de otra manera no creo yo que eso constituya riesgo alguno para la supervivencia de las bibliotecas lo que si puede representar un riesgo delicado para las bibliotecas es creer que las bibliotecas van a tener simplemente con lógicas técnicas o tecnológicas para enfrentar el mundo eso no va a ser así ni de lejos son esencialmente por racionalidades de este tipo ustedes verán que premeditadamente yo no quise poner ninguna racionalidad técnica o tecnológica ahí yo puse cuatro porque las las construcciones técnicas y tecnológicas pasan por esas cuatro pongo un ejemplo la decisión sobre un sistema operativo para abrir el catálogo y hacerlo público qué tipo de plataforma tecnológica va a soportar el OPAC de una biblioteca eso no es una decisión técnica para nada es primero una decisión ética qué tipo de comunicación de conocimiento de información voy a plantearle a la comunidad usuaria porque de eso depende si yo me voy por un software estoy planteando una relación de conocimiento con la comunidad distinto a si pongo otra y es una decisión política voy a hacer voy a trabajar catálogos públicos con software libre o voy a seguir atado a a a las multinacionales y estéticamente el OPAC cómo va a funcionar en una biblioteca pública que tiene una tiene servicios para los niños ustedes han visto una biblioteca en esta ciudad que realmente si tengo un OPAC para niños ninguna yo no lo conozco y entonces entonces están vedados ellos no pueden ser usuarios tempranos de nuestras bibliotecas tienen que empezar tienen que dejar que el mundo se los coma para luego recuperarlos como usuarios qué es lo que vamos a hacer hay muchas preguntas pero aquí lo que está en juego no es un problema del orden técnico que no nos vengan con el cuento de que el problema de las bibliotecas es un problema técnico no, no lo es las técnicas ocupan el lugar que le corresponde que yo diga que tenemos que prescindir de ellas nunca ni de lejos las bibliotecas cada vez deben tener una mejor resolución tecnológica y hoy las bibliotecas como vamos a ver en el futuro deben estar ya operando en lógica de inteligencia artificial ya deberían estar trabajando en esa lógica deberían estar dando dos pasos pero de ahí a difundir un credo en el que yo no creo de que la biblioteca es un problema tecnológico lejos de mí natalie nieto dice la neutralidad en la biblioteca siempre me ha causado mucha inquietud es muy interesante reflexionar sobre lo que significa encarnar mediaciones como bibliotecario no es un asunto de ser un ser que no siente y no piensa y que no agencia discúlpenme que me perdí que está un poquito largo el bibliotecario también encarna representación y prácticas de poder sin embargo en la biblioteca en la práctica se suele encontrar una tendencia incluso una recomendación profesional por nuestros compañeros a veces por adoptar una postura neutral como bibliotecario si no es que a veces también hasta una neutralidad como persona puede transformarse a veces en una advertencia ¿cómo enfrentar esas advertencias? ¿cómo entenderlas? ¿por qué creer Profe Díver que llegamos o se puede llegar a este comportamiento? ciertamente Nathalie el problema de la neutralidad es un problema de postura política más es un problema de filosofía política para dejarlo todavía más claro nada hay neutro en el mundo menos la biblioteca pero la biblioteca en esas mareas de alta y baja que ha traído la modernidad ha terminado por ser un organismo neutralizado que no es lo mismo que neutro neutralizado es distinto porque se cree que el conocimiento en sí mismo es neutro y eso es falso vayan a la biblioteca central de esta universidad y pregunten por dónde están los libros que constituyen la historia intelectual de la década del 70 dónde están todos los libros del marxismo clásico por ejemplo yo sé que la lógica es que como no se usan están en una colección semiactiva y desde luego yo no entiendo esas lógicas pero en otras bibliotecas la respuesta que me han dado no en esta la respuesta que me han dado en otras es premeditadamente una respuesta no neutra me dicen no esos libros se decidió que no corresponden a la comprensión del mundo actual eso ya no eso no corresponde es decir Francis Fukuyama fin de la historia a la biblioteca en esa lógica se le acabó la historia la bautizó Francis Fukuyama como una biblioteca la declaró una biblioteca que no tiene pasado ni tiene futuro y que es el primer ejercicio de un poder político negar el pasado y negar el futuro eso es lo que hace es decir la neutralidad se corresponde con un presente en continuidad que no dice nada de lo vivido ni dice nada de lo que está por vivirse es decir le quita al ser su característica de movimiento lo neutro se corresponde con el inmovilismo con el ahistoricismo con la falta de criterio evaluativo de la acción pero yo lo que siento es que por ejemplo esta escuela ha tenido bibliotecólogos y archivistas que vibran en otra dimensión que se hacen preguntas como esas por ejemplo ya es la demostración de que aquí la biblioteca es viva profesora Sandra estoy haciendo como la última porque ya necesitamos entregar el salón allá gracias buenas tardes a todos y todas profe Didier me encanta pues esa propuesta o ese llamado que usted hace a construir ese proyecto de estudio y de investigación sobre la filosofía de la biblioteca y me hace pensar que en algunos momentos pareciera que las bibliotecas en general se han quedado muy en el nivel de lo funcional o de lo funcionalista que de pronto que de pronto nos hemos sentido muy cómodos los bibliotecarios y bibliotecarias teniendo unos espacios abiertos disponiendo unas colecciones teniendo unos servicios como usted decía en muchos casos muy normalizados así las comunidades entre bibliotecas sean diferentes pero también nos hemos quedado muy cómodos en las etapas del ciclo de transferencia de la información en el de buscar localizar organizar difundir entregar de pronto desconociendo o no atendiendo tan de frente los procesos de creación y vemos a las comunidades y vemos a las instituciones y a los sujetos como fuentes de información pero no tanto como productoras de información y yo creería que esa esfera de la producción de la información que luego se convierte en conocimiento socialmente útil lo estamos dejando un poco de lado y que lo mismo pasa con esos saberes comunitarios creería usted vería usted que de pronto gran parte digamos de lo que podríamos estar atendiendo es a que la biblioteca pues se constituya pero también se instituya como un lugar para la creación de conocimiento y de saberes locales y para entender las lógicas de creación de esos conocimientos y de esos saberes pero también las lógicas de uso porque una cosa es digamos las lógicas de planeación del territorio desde los niveles de gobierno y otra cosa son las lógicas de planeación del territorio desde los niveles comunitarios y nosotros estamos desconociendo eso o sea cómo es que la comunidad construye sus conocimientos y sus saberes cómo los difunde cómo los comparte cómo los revalida cómo vuelve y los genera eso no lo hemos tenido tan tan de frente en nuestro trabajo comunitario usted creería que eso podría ser interesante gracias sí Sandra de hecho la lección 3 aborda precisamente una comprensión de la biblioteca en la lógica de cuatro de cuatro procesos sociales la información el conocimiento el lenguaje y la memoria y lo que vamos a poner en discusión es precisamente que la biblioteca debe desatarse de relaciones más establecidas con esas cuatro cuestiones dicho de otra manera la biblioteca no puede caer en lógicas meramente informacionalistas la biblioteca lo que debe es fortalecer perdón la bibliotecología debe fortalecer su propia constitución informacional estudiando los objetos sociales como la biblioteca desde una lógica que que nos ayude a renovar las relaciones que la información tiene con el conocimiento y las maneras como el lenguaje permite esa transición entre información y conocimiento y que por lo tanto se puedan fortalecer prácticas de memoria en las comunidades que sean significativas para la biblioteca y la revitalicen entonces palabras más palabras menos necesitamos de una bibliotecología más beligerante en términos de la discusión de los procesos sociales no solamente adosada domesticada al hacer sino que necesariamente se declare como como un organismo dialogante con los procesos que pasan por ella uno quisiera también eso para el archivo y quisiera también eso para el museo sea como sea pues terminamos esta lección de hoy diciendo caminar por el camino de la reflexión sobre la biblioteca que es a lo que llaman los estudios bibliotecarios es un ejercicio múltiplemente retador y que se enfrenta a muchas circunstancias adversas la primera de ellas la hemos dicho ya es la negación que tenemos respecto de la necesidad de poder tener un pensamiento crítico reflexivo sobre los objetos y las prácticas que constituyen nuestro campo la segunda es abandonar los criterios o actitudes vergonzantes que nos dicen que dejamos de ser bibliotecólogos cuando empezamos a reflexionar y no hacer la biblioteca yo entonces estaría prácticamente destruido no tendría ningún futuro porque yo me he dedicado académicamente en los últimos 24-25 años a hacer eso la tercera cuestión es a invitar a los bibliotecarios y a los bibliotecólogos a poner un punto de contacto un puente de conexión entre la reflexión y la acción en un territorio que es absolutamente clave hoy y es las políticas públicas bibliotecarias en nuestros diferentes países ese es el territorio en donde necesitamos tener bibliotecólogos y bibliotecarios hablando con claridad con contundencia con compromiso sobre la biblioteca no hablando nadidades no hablando futilidades no hablando tópicos es decir no hablando cosas comunes sino situando la biblioteca dentro de los en relación con los problemas sociales con los problemas de país con los problemas de región eso es quizás una de las agendas ocultas que tenga este ciclo de elecciones es alentar a los bibliotecarios y a los bibliotecólogos de la región y a todos los que queremos la biblioteca en esta región nuestra a tomar la biblioteca en serio y a proponerla como tema de discusión en nuestras agendas públicas eso es lo que necesitamos y eso es propio de los bibliotecólogos de hoy que deben dejar de estar omnibulados por la tecnología y situar su posición frente a las tecnologías les agradezco pues muchísimo su asistencia los espero dentro de ocho días para volver a sacar el batidor la paila poner las coladas otra vez a cocción y ayudar a que la hermandad bibliotecológica y bibliotecaria en América Latina crezca como lo decíamos yo tuve la fortuna de presentar el librito de Tere homo bibliotecarios del mundo unidos camión para el domo que llevan las personas de aquí para el partido desnegado entonces eso de Tere